Yo recuerdo que ayer Emifa 4am ya es hora de levantarse Tiro con el torso tenso como calambres de taser Solo es mi rabia concentrada como un láser Como smiley perdemos, pero no somos losers Visualizamos luces dentro de nuestro hábitat Escucho las voces de los astros de mi órbita Y ni rastro de mi nómina si está todo montado Pasando a ser otro esclavo del Estado Cabezas de ganado para su mercado negro Ya se no le encarcelan porque el rey era su suegro Cantabria es agro, pero seguimos íntegros Pegando tragos mientras hacemos números Dándole vueltas, el mundo gira y sigue Recordando los momentos que pase junto al Miguel Sobre este pantano sin un pavo de aquí para allá Subiendo y bajando cuestas como la atalaya Cruza los límites, salta la valla Levanta del sillón, joder, y deja la pantalla Te están haciendo la treta, te están haciendo la cama Mientras roban y vacían arcas campando a sus anchas Jugando en su cancha y con sus reglas Unos por pelas y otros lo hacen por papelas Me pongo las pilas y no pierdo los papeles A pico y palae entre sus paredes Putrón, disparos de glock al caer el sol Estado de shock cuando escuchas a estos joder Los mismos perros que se tiran a morder Contra opresores que abusan de poder No echa a correr o te acortan la correa Pocos con mensaje y demasiada verborrea Tu jefe te arrea, todo por cuatro duros Nos ponen barreras y vamos saltando muros Soltando humo, a veces siento que vuelo yo Voy tocando el cielo y estoy en el infierno Con tinta e inferno, decore tu edificio Pisamos realidad y no, ciencia ficción Tiburones con atrezo preparando la función Robándote hasta el día mismo de tu defunción Quedando estupefacto, rapper de impacto A los tupes perfectos les envío este artefacto Esas y lágrimas, penas y problemas Echa un vistazo, no pensamos una buena El drama que vivimos en esta jodida escena Es lo que hace que nunca pensemos una buena Risas y lágrimas, penas y problemas Echa un vistazo, no pensamos una buena El drama que vivimos en esta jodida escena Es lo que hace que nunca pensemos una buena Dale ahí primo, Congo Records Dengue familia, ahí está bien Muchas gracias por ver el registro